¡Ay perdona morenita que llega a estas horas! A interrumpir tus sueños es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Me ambula por la calle un poco resentida Pa' ver si con ella te puedo consolarla Si tu ventana hablara te podría decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Ya se acabaron las penas mías Negra asomaste a la ventana Ya se acabaron las penas mías Negra asomaste a la ventana ¡Ojito! Si alguien te pregunta que era esa bulla Que andaba a medianoche turbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimientos Que siempre me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Le dices al vecino que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño Que en caso tal perdones si le hago dar rabia Pero morenita de ojos negros O me asomaste a la ventana Morenita de ojos negros O me asomaste a la ventana 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 O me asomaste morenita A la ventana A la ventana Ay a la ventana Marroncita Ay como me gusta Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me voy Me voy porque he pensado seguir la parranda Yo vine solamente para verte a ti Me voy muy satisfecho porque ya te vi Mañana en la mañana vuelvo por aquí Me guarda hasta el guayabo un jugo de naranja Pero morenita de ojos negros O me asomaste a la ventana Morenita de ojos negros O me asomaste a la ventana Morenita tú Morenita sí Morenita 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 tú, morenita sí, morenita Morenita tú, morenita sí, morenita